Buenas tardes, estamos en MM de Llano y Galeana, en el centro de Monterrey. Estamos atendiendo el llamado de diversos vecinos, no solamente por la situación que les voy a mostrar ahorita. No estamos en Cuba, tranquilos, no es un Estado gobernado por la izquierda, no es un Estado socialista, no es un Estado comunista, es un Estado capitalista y estamos en la capital industrial del país, que es Monterrey, Nuevo León, México. Y esta es la manera en la que tenemos la ciudad, miren. Olvídense de la basura, la basura ahorita me la voy a ver yo. Las estructuras de los edificios... Estoy levantando un poquito la voz porque no traigo micro. Las oficinas de... Perdóname. Los edificios prácticamente en abandono total, derrumbados, las calles como las pueden ver, las calles están completamente destruidas, las banquetas sin sentido, más basura en las esquinas. Esto tiene tres semanas, según me mandan los vecinos. Los vecinos no quieren salir, obviamente tienen miedo a las represalias de este gobierno opresor. Igualmente las ramas podan, dejan todo aquí tirado. Finalmente todo esto termina en el drenaje pluvial, termina tapando todo el tipo de salida del agua y es lo que provocan las inundaciones, además de la insalubridad. La propuesta, ¿cuál es la propuesta, Pati? La propuesta. Una vez al mes, como hacían en los ochentas, en los setentas, como hacían en el gobierno de Ricardo Canabati cuando fue alcalde de Monterrey, una vez al mes tenía el camión, no sé si era de la comisión, verán electricidad o de agua y drenaje o del municipio, pero era un camión enaranjado y metían todas las ramas, pásenle, por favor, miren por dónde tiene que pasar la gente, miren por dónde tiene que pasar la gente, miren este, miren este va a fin de nada. Déjame terminar con la propuesta. Pasa una vez al mes el camión, todas las ramas y troncos que haya en la calle se meten a la criba, se hacen acerrín y la vendes. A los hílicos, a las carrerías, a los ranchos, a los restaurantes, a los talleres mecánicos, en acerrín, pero esto que le platican los vecinos tiene... Tiene la bolsa. Es nada más un pequeño ejemplo, porque Pato, ¿qué estás haciendo? No nada más reclames, aquí estoy. Nuevamente la propuesta. Adiós, gracias. Nuevamente la propuesta. Una vez al mes tiene que pasar la basura y llevarse... Hay que traer siempre cubrebocas cuando estemos... Y llevarse toda la basura que encuentre. Esto, el escombro, si podemos ver escombro, el escombro también se recicla. Y lo vamos y lo tiramos al primer basurero que encontremos a que esté lleno o no esté lleno. Vamos a caminar un poco para acá. No echen nada. Quiero imágenes cortas de todo esto. Sí, sí. Las baquetas destruidas. ¿Cuál es la propuesta, Pato? No nada más reclames y no nada más te quejes. La propuesta. Todo el dinero de los parquímetros se utilizará para reconstruir las banquetas primero del centro de la ciudad y para construir las que no existan y hacer rampas y hacer las homogéneas que prácticamente toda la banqueta de toda la... Mira por dónde va a pasar la gente. ¿Por dónde va a pasar la gente? Mira. Pues no hay por dónde pasar. Tómale una foto. Mira nada más la injusticia. Digo, mira por dónde pasa la gente. ¿Cómo les va? ¿Cuánto tiempo les tienen así, oiga? Ay, no sé, pero ya tiene rato, oiga. Sí. Qué bueno. Muy bien. Gracias. Pásenle, por favor. Mira por dónde bajan las jovecitas. Discúlpanos. Gracias. Mira nada más. Ya tiene meses. Ya tiene rato, dice. No es posible que el municipio de Monterrey no se pueda acomenir para venir. Porque miren después. Asómate ahí, nada más para que veas lo que hay. Igualmente, mi amor. Vamos a saludarte. La gente se... La gente agradece que uno venga y vea este tipo de cosas. Estamos en la plena alcantarilla. Mira cómo está la alcantarilla. Entonces, ¿qué propones, Pato? Pues que cada persona traiga una bolsa. Que cada persona traiga una bolsa. Que cada diputado, cada regidor, cada alcalde, cada gobernador traigan una bolsa y se bajen en el lugar que encuentren este tipo de tiradero. Recojan para poner el ejemplo y que esperen ahí a que llegue servicios primarios. Esa es la propuesta. Es muy sencilla. Todo esto se va a ir para el renal. Bueno, estamos avanzando nada más por poner un ejemplo, ¿no? Porque pues es imposible llevar y todo. La destrucción del centro de la ciudad es algo que vamos a ver que encontrar. Este es un edificio abandonado Buenas. Supongo que aquí se mete aquí está donde queman donde queman leña para calentarse o para prender algo. Acá hay más lumbres. Aquí hay alcohol. Alcohol. Igual aquí está aquí está quemado. No sé si me escuchen bien. Si alguien quiere comentarte por favor si me escuchen bien. Sí, escuchen bien. por aquí por aquí pasó Nancy Sinatra. Y bueno, estas son las condiciones del centro de la ciudad. Propuesta, porque cuando más estás dejando propuesta que pasen a los inspectores municipales que le pongan sellos a esta propiedad que a todas luces está violada y está siendo violada por personas que no son de su propiedad y que se busquen el catastro a los dueños de cada propiedad de alguien. A los dueños de cada propiedad a los dueños de cada propiedad se les manda un requerimiento se les multe se les manda a llamar a cuentas y si no hacen caso que se cierren completamente por parte del municipio y que empiecen a correr las multas que empiecen a correr las multas ¿hasta cuándo? hasta que el dueño pierda la propiedad porque eso no puede estar pasando en el centro de la ciudad porque el alcalde en turno dice que es propiedad privada tienen que dejar de ser propiedad privada para valdearlo y para que aquí esté resguardado lo que debe ser focos de delincuencia son focos de delincuencia aquí pues no sé hay ajos ahí no sé si practiquen algunos tipos de rituales pues encontramos todo tipo de cosas sobre todo lumbre comida tengo otro piso todavía muchos vidrios muchos vidrios es que fuman foco fuman en el foco aquí está la prueba siéntese lo mismo aquí está la prueba aquí hay personas viviendo aquí hay personas haciendo de las suyas si quieres hay un panelito aquí para que se vea afuera por donde va pasando la gente con la basura ahí toma siempre imágenes siempre necesito imágenes ¿qué fue? no sé te pienso el audio a ver si alguien me dice el audio lo estoy viendo es que no tenemos micrófono cuidado porque no hay nada no hay nada leenle por favor que alguien te diga si si me está escuchando ¿alguien puede confirmar el audio? no se acerquen por favor levanten la vista no se acerquen a ningún lado ya se están oyendo puertas y ventanas y estamos en propiedad privada mejor vámonos ¿si me están escuchando? si cuidado 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 ahí están las propuestas sobre las situaciones que vamos encontrando para que no se preste a grilla para que no se preste a golpeteo político siempre les recuerdo esta página es neutral aquí no aquí los que comentan son ustedes yo voy narrando lo que voy viendo y aquí está lo que voy viendo díganme ustedes ¿qué procede? ¿qué harían? ¿qué desearían? ¿qué sucedieran? ese es mi moral ¿va? si déjame terminar salió el ocho de espadas alguien que nos diga qué significa el ocho de espadas además de continuidad que alguien nos diga listo si se escucha ya confirmaron ¿si? bueno simplemente poniendo un poco de ejemplo sé que no que no sirve de nada pero sirve de ejemplo entonces bueno mira hay personas viendo el tema de la basura que obviamente tienen miedo a salir es increíble que los vecinos tengamos miedo a manifestar lo que estamos viviendo y lo que por lo que estamos contando en la ciudad de Monterrey que tiene al menos 20 años en estas condiciones cambiamos cambiamos y ¡eea! buenas ¿cómo están? y ven que pago que se llevan todo y vuelven no te preocupes corazón te aseguro que van a venir a ver eso lo cortó hace 3-4 días si y ahí lo dejaron ok muy bien pues ya se han escuchado muchas gracias gusto saludarlo a la vuelta encantas vamos a caminar por allá venganse por acá mejor ¿cómo ha estado? yo te veo ahí hola ¿cómo le he seguido? muy bien que bueno gusto saludarlo adiós ¡hey! ¿qué onda carnal? ¡hey! ¿qué onda carnal? ¡hey! ¡chepa! ¿cómo le llamas? mi bolsa ¿me voy a borrar con los costales? sí hombre está para una tostadita ¿una tostadita o qué? si quieres cuatro guantes no pues ahorita me los quito bueno ¿qué es lo que íbamos a ver? bueno pues las banquetas ¿verdad? yo creo que yo creo que con esta con esta denuncia está bien vamos a comernos una tostada vamos a comernos una tostada ya es hora de comida ya es hora de comida hay una casa con basura venga ¿me enviaron algo? ¿para dónde? ¿para acá para la derecha? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? gracias don me robó los costales lástima que no traigo micrófono tengo que levantar un poquito la voz pero ustedes comprenderán ¿verdad? eh miren el el como se va poco a poco viendo el 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 de nuestras casas de la mitad del siglo XIX esto debería ser protegido historia pues una protección histórica los que saben los que le saben dirán cielina o bellas artes etcétera pero yo creo que es la única ciudad en el país que yo conozco la única ciudad en el país que tiene este tipo esto es una locura buenas 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 aquí si tomame de allá para acá esto quiero esto sí pero más 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 para que no hagan el contexto de la paqueta nuevamente deja de quejarte El dinero de los parquímetros que hoy es la caja chica del alcalde en turno, usarlo en un fideicomiso ciudadano con auditoría externa para que no haya para donde hacerte, política alterna y reparar todas las banquetas del centro de la ciudad y después pasar a las calles con concreto. Esa es la propuesta. Con el dinero de los parquímetros salen. Pero ahorita se lo roban, ahorita se lo quedan, ahorita se lo guardan, lo meten en el mundo burocrático. Esa es la propuesta. Mira, ponte por acá. Mira, mira, mira las casas. Todo esto debería tener consecuencias. Todo esto tiene consecuencias legales en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier país. El gobierno municipal tiene que venir y buscar quiénes son los dueños de estas propiedades que están en riego de colapso. Hacer un censo. Esta es la propuesta. Te propuesta, Pato. Hacer un censo de todo el centro de la ciudad para ver cuántas casas están abandonadas, cuántas están en pleitos familiares, cuántas están intestadas, cuántas ya no tienen familiares. Y entonces, las que ya no tienen familiares y ya no tienen nada, en vez de que se las robe el grupo inmobiliario, que se las quede un grupo inmobiliario que gobierna Monterrey desde hace 20 años, que pasen a ser parte de la ciudad y que se hagan cafés, espacios de lectura, que se reconstruyan. Mira nada más esta casa. Imagínense esta casa reconstruida en caso de que no tuviera dueño. Esa es la propuesta. Todo lo sabe. Bueno, ahí como ven, la gente aprovecha para llevarse el plástico, para irlo a vender, para llevarse el cartón, para llevarse lo que se encuentra. Sin embargo, encontramos, ¿encontramos comida abusado? Encontramos excremento humano. Como en gran parte de la ciudad, encontramos excremento humano en las esquinas, las moscas flotando y volando. Ya no es un problema de basura, con esto termino. Ya no es un problema de basura. Es un problema de insalubridad. Es un problema de reconstrucción completa. ¿Dónde están los 10 mil millones de pesos al año que ejerce el municipio de Monterrey con Luis Donaldo Colosio? Van dos años de presupuesto. 20 mil millones de pesos. ¿Dónde están, licenciado? Comprando los garrafones de agua con wifi, hay prioridades. Congreso, ¿dónde están las partidas especiales para reparar banquetas, calles, limpiar basura, buscar a los dueños de las propiedades que están abandonadas y que son pocos de infección? ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está ese estudio? Me encanta que anden regalando lentes y tinacos en las escuelas más importantes, en los colegios más importantes de la ciudad, y tinas en Santa Catarina, y que anden las pipas dándose publicidad. El problema es de fondo. Hay un problema muy serio de insalubridad y abandono en el centro de la ciudad y en prácticamente todo el estado. Luego viene, viene el gobierno del señor Colosio, avientan estos reductores de espacios y vemos que allá vienen dos carriles, tómanle para allá, vienen dos carriles, adiós. Se hace uno. Y se tiene que hacer un solo carril, porque por alguna extraña razón, adiós, por alguna extraña razón el gobierno municipal, bueno, redujimos un carril, porque vamos a hacer un parque arbolado, etcétera, simplemente lo redujeron para echar más cemento, más concreto, para ir en contra de la tranquilidad de los, de los, eh, adiós, de las personas que van en sus automóviles y para las personas que van en las banquetas o que esperan el transporte, es prácticamente nulo el beneficio. Pareciera como que lo hicieron los grafitis de la ciudad. ¿Quiénes son los dueños de esa propiedad? ¿Tienen que venir? ¿Tienen que buscarlos? ¿Tienen que manifestarse? ¿Para qué? ¿Para que limpien? Y si no, les van a caer multas, más multas, más multas, más multas. No hay manera de levantar. No hay manera de levantar la basura que tiene. Décadas. Toda la gente que me saluda es muy bien recompensada. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo que me, que me hagan el honor de, adiós, que me hagan el honor de saludarme, de enviarme. Una persona me decía, esto es bien importante, tómame a mí. Esto es bien importante. Una persona me decía, Pato, admiro, admiro mucho tus recorridos. Lo sigo. Pero acaso en tus recorridos no encuentras cosas positivas. La respuesta es, yo voy a donde la gente me indica que existen focos rojos en la ciudad. Los ciudadanos no estamos para aplaudirle al gobierno las buenas acciones que pudiera hacer o que pudiera tener. Estamos para señalar. Las buenas acciones del gobierno es su obligación. Esto es lo que los ciudadanos, que no tienen voz, jamás son escuchados. El alcalde nos prometió a recibirlo todos los miércoles en la planta baja como nos concluye desde el 2016. No se asoma. Se esboca en dos o tres personas y nos ponen ahí. El gobernador del estado no volvió a agarrar los micrófonos, no se volvió a bajar en una calle, no volvió a escuchar a las personas. Y esta es la degradación social, la degradación ciudadana, la degradación del estado, la degradación de las calles en su máximo esplendor. ¿Una tostada? ¿Una tostada? Ah, vamos a la tostada. ¿Suelos? Perdón que levanté un poquito la voz, pero quiero que se escuche. No traigo el micrófono, se nos quedó en otro mueble. Traigo las manos limpias porque... ¿No traes ahí en la... Yo traigo, yo traigo. Bueno. ¿No traes este... No traigo ahí. Ah, pero, pues te pudiste aguantar. ¿Cómo ven? ¿Eh? Sí. ¿Quieres dar algo? Sí. Banquetas, si no están destruidas, están ocupadas. Vente a Ruiz Cortines por la 34. ¿Es correcto, Edgar? Robert Acker, saludos. Robert Acker, Pato, para gobernador, muchas gracias. Guía Luna, qué horror. Es una contaminación que provoca muchas enfermedades. ¿Es correcto? Ya no es basura, ya es... Ya son problemas de salubridad. Hay mucha insalubridad. Señor Patricio, la gente también tiene que poner de su parte. ¿Claro, Guadalupe? Blanca Lozano, María de Lourdes, muy descuidado. Era mi barrio hace años. Qué pena. Pues aquí a toda la gente que nos está viendo, que vive en estos... O que viene de estos barrios, pues estoy atendiendo la invitación... Adiós. Estoy atendiendo la invitación de las personas a señalar esto. Banquetas levantadas, reventadas, basura, ramas, escombro... Y... Y ahorita ya me voy a comer mi... Este... Iván Ortiz, nos quedamos esperando en solidaridad con la quema de basura. No, Iván, estás mal informado. ¿Cuándo quedamos de ir a la quema de basura? El jueves a las 8. El jueves a las 8 de la noche. Carlos Medina, gracias por tus comentarios. Paola Garza, Verónica, saludos. Gracias por lo que me dices. Andrea Alvarado, qué tristeza ver Monterrey tan abandonado. Porque una señora me dice, como siempre defendiendo los intereses del gobierno, extrañamente. También las personas tenemos que poner de nuestra parte. De acuerdo, señora. Oiga, ¿y cómo ponemos de nuestra parte en esta... ¡Eítale! ¿Cómo estás? ¿Cómo ponemos de nuestra parte en este edificio destruido, abandonado, y con personas viviendo ahí adentro, con drogas, con focos rotos, etcétera? ¿Cómo hacemos los ciudadanos para llevarnos todas las palmas que vienen y avientan ahí, o que vienen y... ¿Cómo se llama? Y que puedan. A ver. No, yo no la quiero así. ¿Cómo la quieren? ¿Eh? ¿Cómo va, Pato? Es demasiado. Nada más quiero llenar. ¡Hey! Mira. Dame la dirección exacta de aquí, hermano. Es Manuel de Medellano. Caliana y M. Medellano. En Ameres, es una tinta de nuestras costaditas. ¿Estás aquí todos los días, brother? Acupado. ¿Qué tal? Te dicen provecho, Pato. Próximo gobernador. Muchas gracias. Mira cómo voy a pedir una. Para que sepa. Dame una, por favor. ¡Segura! Dame, dame dos. La pura, la pura, salsa, sal y limón. Por favor. Aquí ya, este señor ya, ya va a comer, mira. Ya nada más. Era nomás un, era nomás un, este, una silla. Una entradita. Una entradita. O bueno, ahorita que me la den. Salsa. Casera y, sí, de las dos. Limón y chiquito. Ya se me lo va a la boca. En todos lados se encuentras cosas buenas, cosas positivas. Gente trabajadora, gente de lucha, gente de las cosas. No, 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 no. No, 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 no. Mucho saludarte ¿Está aplicándolo el basurero? Sí, espero que ya lo vengan a limpiar Gracias Y bueno, nuevamente no es nada más el basurero Miren los árboles Quédate tantito en el árbol Para que la gente analice Es muy tarde ¿Qué parte de la marano? ¿Dónde vamos al carrer?